... Bueno, tuve la posibilidad de participar en este programa por una invitación del Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba y la importancia, yo creo que todo lo que hemos podido vivir y la experiencia que hemos tenido es importantísimo en este viaje. La importancia es porque se están llevando a cabo proyectos que nosotros recién estamos comenzando a implementarnos en nuestra provincia y en nuestro país y acá realmente los tienen mucho más elaborados porque hace más años que los tienen poniendo en práctica debido a la necesidad que ellos tienen que nosotros hasta el momento no la estábamos teniendo. Como es el reciclado de la materia de desecho de los animales de tamo para la energía eléctrica, el reciclado de la basura domiciliaria, la potabilización del agua. Nosotros también en Córdoba y en nuestro país se están haciendo en menor medida porque recién ahora estamos... Bueno, la problemática ha llegado también a nuestro país. Impactado, la verdad que Israel impacta en todo lo que uno ve. Los cursos son realmente interesantes. Lo que hemos podido ver del reciclado de basura me impresionó mucho todo lo que... el cuidado que tienen con la parte de ecología, la educación que le dan a los chicos para que la puedan llevar adelante, los espacios verdes, las plazas. Están trabajando mucho sobre ese tema que es algo que realmente te impacta. Hemos tenido la posibilidad de visitar un municipio o estar con un alcalde donde hemos intercambiado ideas y formas de trabajo. Quisiera decirles a mis compatriotas, a la gente de Córdoba, a la gente de mi pueblo, que por haber tenido la posibilidad de estar en Israel, transmitirle un mensaje de paz, amor, que es lo que necesitamos en este momento en todo el mundo. Es simplemente un agradecimiento muy especial a la FAN, al gobierno de la provincia, al Ministerio de Gobiernos por tenernos en cuenta, porque somos intendentes de localidades muy pequeñas que sin la ayuda de ellos, esto realmente no lo podríamos conocer y tampoco tendríamos nunca la posibilidad de poder visitar estos lugares. Gracias por ver el video.